Fernando, vamos a hablar de los labradores, no solo de los labradores puros, sino que la raza ha ido mutando y hay casi labradores por todo el mundo. Sí, sí, es cierto. Es una raza fantástica. Entonces, tiene muchas cualidades en donde se usa como animal de compañía y hay otras posibilidades como tenerlo como animal para ejercicio o para asistir a personas que están con alguna incapacidad. Y también, por el hecho del gran olfato, se usa como para rastreo. Eso hace que el labrador haya tenido una difusión mundial impresionante. Y bueno, a tu pregunta es que ese labrador, sin mucho cuidado por los propietarios, empieza a cruzarse con razas o mestizos o otras razas y empieza a perder esas cualidades. O esa suavidad y ese cariño con el propietario, esa bondad que tiene, si se lo cruza con alguna otra raza que son potencialmente más agresivas. ¿Qué espacio, qué condiciones tengo que tener yo en mi casa para poder tener un labrador? ¿Qué necesita ese tipo de perro? Sí, el labrador es esencialmente un perro ya de tamaño grande, se lo considera. Es muy dinámico, así que precisa un gran espacio y particularmente a él le gusta el agua. O sea, yo creo que esas tres cosas son fundamentales. No es que hay que tener justo dentro de la casa una pileta, aparte será bastante incómodo que la esté usando, pero sí darle la posibilidad o llevarlo a un espacio donde él pueda disfrutar de eso. Es el entretenimiento principal y eso es muy saludable. El ejercicio, el gastar energía, el disfrutar con la familia. Esto sucede a veces que hay gente que decide tener un labrador por las otras cualidades, por la bondad, por lo que han escuchado y a veces no saben que son amantes del agua. Entonces se encuentran con un perro que no lo pueden sacar porque donde ve un charco, una pileta, un arroyo, una laguna, se les mete y vuelve todo mojado. Entonces es bueno comentar que esto es una virtud. ¿Cuáles son las enfermedades más propensas o con qué hay que tener cuidado en los labradores? ¿Qué hay que chequear? ¿Estar atentos? Bueno, por suerte el labrador reúne dentro de sus cualidades también que es un perro muy resistente. No tiene realmente una enfermedad clásica de esa raza, pero sí puede padecer cualquiera. Bueno, el control principalmente hay que tener en el desarrollo porque tanto por su etapa inmunológica que se está desarrollando y entonces hay que protegerlo bien con vacunas. Y por otro lado también con una buena nutrición porque es un animal de contextura física robusta. Entonces si no adquiere bien los nutrientes no va a tener un buen desarrollo esa contextura física. Entonces ese déficit a mediana edad o cuando son ancianos juega en qué problemas en la locomoción, en la cadera, en la columna. ¿Es un perro que recomendás para niños para que crezcan con los más chicos? Sí, sí, sí. La verdad que para los niños de raza grande es muy recomendable el labrador, el golden, el boxer. Son animales muy obedientes y son sigilosos, cuidadosos, saben percibir la debilidad tanto por un niño o por un disminuido visual, auditivo. Tienen esa percepción y también por un anciano. Tienen esos niños de raza grande.